Buenas, buenas tardes. Hoy aprovechamos la luz increíble que hay de que esta es la última clase de este pequeño curso de piano para principiantes. Vamos a tener otros cursos por allí y espero que también les gusten. Este, como dije, es el último. Las otras siete clases, esta es la ocho, las otras siete clases están en YouTube. Ahorita les enseño dónde. Y hoy vamos a ver la última parte que dice, hola maestra, hoy sí por lo. No sé a qué te refieres, pero hoy vamos a ver una parte lo que les mostré un curso de piano que se llama Michael Aaron, no sé si se acuerdan de ese. Pero ese curso tiene algo muy, muy suave hasta el final del curso. Entonces, miren, les voy a poner la otra camarita para que vean más o menos a qué me refiero. Aquí está. Voy a agarrar mi celular. Yo creo que va a ser más fácil. Les mostré que este curso de piano está gratis en internet. Este, se ve así. Y les digo, lo pueden encontrar gratis. Este, gracias por sus likes siempre que me puedan dar por lo menos uno por ahí. Me ayudaré mucho. Y a TikTok también. Muchas gracias. Buenas. Buenas tardes, profe. Dice Voken. Buenas. D, V, J, Vampiro. Uno más del montón. Hola. Hola, maestra, cómo puedo aprenderme guitarra, por favor. Ay. Yo no enseño guitarra, sorry. Me encantaría saber a mí también, pero yo no enseño guitarra. Pero ok, entonces, miren, les he estado mostrando. Gracias por sus likes. De verdad, siempre gracias. Les he estado mostrando este libro y hemos visto, les mostré cómo usarlo, cómo seguir con él, cómo les enseña las notas arriba y abajo y cómo te ayuda poquito a poquito a aprenderte todas las notas. Y eso me encanta. Después de aquí te enseñé cómo cambiar de posición las manos. Ya vimos todo esto, ¿sale? Yo estoy así súper dando un súper repaso, pero si se van hasta el final, hasta el final, está esto, que son las escalas. Que aunque parece que no es necesario, y esto es lo último que vamos a ver hoy, lo que les puede ayudar las escalas es aprender a moverse en todas las teclas. Porque las escalas lo que hacen es aprender a cómo ayudarte a moverte en todas, todas, todas las teclas. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, hay otros cursos que ayudan a eso. Bueno, nada más para que sepan. Esta es la clase 8 de piano. Las otras clases se encuentran en este canal, piano con Diana. Las otras clases están en este canal. Esta es la clase 8. Y para, les decía, para aprenderse estos, para aprenderse o empezar a aprender lo que son las notas y las escalas, lo que te ayuda es aprender a moverte con todas las teclas. Porque cada vez que ves uno de estos, tanto un sostenido como un bemol, que son accidentes musicales, significa que te está pidiendo moverte arriba y abajo, arriba y abajo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ok, veamos. Espero me escuchen. Todavía no se escuchan. Denme un momento. Por lo mientras, por favor, si tienen preguntas específicas con escalas, estoy aquí para ayudarles a escucharlas de una vez. Y muchas gracias. Veamos. Ahí está. ¿Te servir? Ay, caray. No quiere. Ok, en lo que arreglamos eso. Quiero ver. Dice, puedes tocar para el listas. Se llama Michael Aron en formato PDF. Exacto. Se llama Michael Aron PDF. Y lo encuentran como, y bueno, ponen PDF piano o algo así. Si buscan esto en internet, esto les va a salir el método gratis. ¿Sale? Ok. Entonces, como decía, ya vimos una vez y voy a repasar pero ya vimos una vez la escala de Do. No sé si se acuerdan que es exactamente la primera. ¿Ya vieron? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Entonces, la siguiente y todas están aquí como enumeradas. Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Y aquí están Fa, Si bemol, Mi bemol, La bemol, Re bemol y Sol bemol. Gracias por sus likes. Siempre que puedan, de verdad, se los agradezco muchísimo. Ok. Veamos aquí. Denme un momento, por favor. Listo. Ok. Perfecto. Entonces, miren, vamos a empezar a repasando unas cosas. Ustedes me pueden preguntar o pueden quizás tener la duda de cómo puedo leer eso si tal vez no me sé todas las notas o si es confuso. Y hay una forma de hacerlo y es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo puedo aprender las escalas sin necesariamente saber leer absolutamente todo? Ok. Necesitan hacer tres cosas. Lo primero es saberte la primera nota, por lo menos saber cuál es la primera nota que estás viendo. Y lo segundo es... Dije tres, perdón. Lo segundo es saber cómo usar tus dedos y los números de tus dedos, ¿sale? Y lo tercero es usar un metrónomo. Eso les va a ayudar muchísimo para como medir que tan bien van tocando. Entonces, dice, apenas sé leer y tú sales con eso. Y tú sales con eso. Si tienes paciencia conmigo y contigo, te puedo enseñar, Ulises. Si no, pues no hay mucho que pueda hacer. Pero sí puedes. De veras que sí puedes. Entonces, miren. Y se pone más fácil todavía porque... La misma... La nota que dice aquí, do, es exactamente la nota con la que empiezas arriba y abajo. Sol, arriba y abajo. Re, arriba y abajo. La, arriba y abajo. Mi, sí. Y es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, haciendo esto y viendo esto, entonces podemos empezar. Ahora, ya tenemos... Porque ya tenemos la primera cosa. Hablas muy claramente de dónde eres. Soy de México. Me da gusto. Esos son círculos armónicos, dice Delmi. Sí, sí son. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita me voy a enfocar en el piano. Llegando tarde a la clase, pero llegando quiero aprender. Perfecto, Antonio. Gracias por estar aquí. Dice Oscar, denle like a la maestra. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. ¿De qué libro es? El libro es Michael Aron. Búscalo como Michael Aron PDF en internet y está gratis. ¿Sale? Ok. Bien, entonces, aquí si se dan cuenta, hay unos numeritos. Dicen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y abajo dice 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto, que son esos numeritos, son los números que están asignados a tus manos. Son los números asignados a tus manos. Entonces, se los vamos a repasar. Pulgar es 1, índice 2, medio 3, número 4 y número 5. Hola, un saludo y para la que se le para y no camina. Ok. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si te dice que empiezas con el 1 y con el 5, significa que empiezas así, que es lo normal. De hecho, yo creo que casi todas, casi todas, las escalas empiezas 1 con la mano derecha y es el 5 con la mano izquierda, si te das cuenta. Vamos a ver de diferentes lados para que vean cómo sería esto. Miren, 1 y 5, ¿sale? Entonces, si dice 1 con la mano derecha, entonces sería empezar aquí. ¿Y qué número es? Es 2. Es este. Disculpen si no suena. Creo que algo le pasó a mi teclado. Estoy un poquito preocupada, pero esperamos que se resuelva rápido. Ok, veamos. Ya se resolvió. Ok, qué bien. Entonces, miren. Entonces, si dice que empiezas con el 1, lo único que tienes que aprender es como la secuencia de números. Dice que la del 2, la secuencia es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy acá y es 1, 2, 3. Y voy a usar el 1 otra vez. Entonces, tienen que hacer esto. Pasar hacia fa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y simplemente regreso y hago lo mismo. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ahora, vamos a la mano izquierda. ¿Qué dice la mano izquierda? 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Virus 132. Esta semana solo hay clases hoy lunes, pero la próxima semana son lunes y martes. Siempre son lunes y martes. ¿Ok? Entonces, aquí voy a repasar, perdón, porque nos distrajimos. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y te está pidiendo que empieces en DO con el número 5. Entonces, a partir de allí ya uno puede empezar. Entonces, dice. DO. Dicen de DO 5 en DO. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y de regreso simplemente hago lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. José Julio. Se llama Michael Aaron PDF Piano. ¿Sale? 5, 4, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y repasamos aquí. Es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2. 1, 3, 2, 1. Bueno, me estoy yendo rápido para que vean cómo es, pero claro que ustedes pueden ir a su ritmo, ¿sale? Dice, muchas gracias, llegué tarde, pero aquí estoy, yo quiero el libro, porfa, está en internet, ¿sale? Michael Aaron PDF, búsquenlo así en internet y en serio está gratis. Lo prometo porque así fue como yo lo conseguí, por eso les estoy pasando el tip. Ok, entonces ahora vamos a hacer las dos manos juntas, ¿sale? Quiero que vean cómo sería. Como les dije, ustedes váyanse a su ritmo, pero, este... Sí, pero tranquilos con lo mío que sale. Entonces lo voy a poner así para que lo puedan ver cómo sería todo completo. Ay, chis, ¿qué es esto? Ay. Bueno, espero no les incomode. Entonces, miren, voy a hacerlo ahí para que lo puedan ver completo. Entonces estoy aquí, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Y aquí es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya es cuando, entonces, cómo puedo coordinar mis manos, cómo puedo coordinar mis dedos, cómo puedo aprender a tocar al mismo tiempo. Toquen escalas. Porque pueden ir a su ritmo y aprenden a coordinar. 1, 2, 3. Y aquí, aquí, 1, 2, 3, 5, 4, 3. Aquí ya tengo que mover este, pero este tiene que seguir, mira. ¿Ya vieron? Entonces, si uno hace eso despacito, lo voy a hacer otra vez. 1, 2, 3, aquí cambio. 4, 5, aquí cambio. Aquí cambio. Derecha. Ahora lo voy a hacer diciendo las manos. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Entonces ya junto todo ya bien. ¿Sale? Entonces lo primero que les dije fue Necesitas saber con qué No te estás empezando Y dices, jaja, de repente creí que estabas yendo A cómo dediar no había el piano No, pues qué oso Estos ejercicios no los hicimos en las primeras clases Esto, yo les enseñé Cómo tocar la escala de Do Pero ahorita vamos a ver más de una escala Porque en el libro Espero, perdón que voy a poner esto, ¿no? Pero en el libro aquí ya te muestra todas las escalas Y les estoy enseñando cómo tocar cualquiera Con sólo tener el libro, ¿sale? Entonces lo primero es saber con qué nota estás empezando Que es el nombre de la escala La segunda es cómo aprender a usar los dedos Con los números de cada dedo Y el tercero que les dije fue usar un metrónomo, ¿sale? ¿Son los ejercicios de Hanon? No, no son los del Hanon Los del Hanon, este... Esos... Como que pasan por muchas notas como Y cosas así Te hacen como repetir, repetir, repetir Para la agilidad de los dedos Que sí son buenos Pero no estoy viendo el Hanon ahorita Estamos viendo escalas, ¿sale? Entonces ahora miren Voy a poner un metrónomo Para que vean cómo pueden ir Como... Este... Ahí, perdón Entonces, si quieren ir así de despacio Dos... Tres... Nada más van así Para que aprendan a coordinar Qué dedo se mueve después de cuál Ya si le quieren subir más Pues entonces ya Depende de ustedes, ¿no? Como aquí O un poco más Etcétera Ok, entonces Esta es la primera escala ¿Sale? ¿Cómo se llama el libro? Michael Laron PDF Piano ¿Es algún programa para descargar el libro? No Alguien, por favor Que me ayude a decirles Para que yo pueda continuar Por favor Este... Ok, entonces miren Esta fue la primera Que es la escala de Do Pero vamos a seguir con Voy a hacer esto otra vez Vamos a seguir con Voy a hacer la escala de Sol aquí Y después vamos a hacer una como la de Fa ¿Sale? Entonces voy a hacer la de Sol y la de Fa Entonces la escala de Sol aquí Te dice empezar Pues obviamente los dos números en Sol Y te dice cómo poner los dedos también Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y aquí lo único que cambia Es que necesitas poner este sostenido ¿Sale? Entonces les voy a enseñar cómo hacerlo Número uno La mano derecha Entonces estás aquí Sol Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Significa que tiene el mismo patrón de números Que la escala de Do Entonces eso lo hace más sencillo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cuatro, tres Dos Uno, tres Dos Uno, dos Tres Uno, dos Tres Cuatro, cinco Cuatro, tres Dos Uno, tres Dos Uno ¿Sale? Ahora la mano derecha Dice Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres Dos Uno Dos Y entonces si se dan cuenta aquí pueden ver Entonces se pueden empezar a ver Si las Si las secuencias son iguales Por ejemplo de do y de sol La secuencia de números es igual Entonces si ya te sabes Cómo van los dedos en una Te puedes saber los de la otra ¿Sale? Entonces Uno Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres Dos Uno Dos Tres Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tres Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Sale? Entonces si se da cuenta Ese toca Es la misma secuencia de números que la de do Cinco Y tres Tres Y cinco Y la derecha es Tres Cinco Cinco Y tres ¿Sale? Entonces Dice Amigos Así mal Aprenden música Gracias por tu Opinión Pero Si tú quieres dar clases Dalas Yo no estoy aquí Como diciendo que así es la forma de aprenderse Es solo que la gente que está tomando la clase Es porque no tiene alguien más que le dé clase Entonces si tú quieres dar las clases o tienes otra forma de hacerlo Adelante ¿Sale? Si ya viste todos mis videos y viste la forma en la que lo hago Y aún así crees que está mal Estás en todo tu derecho Pero si no conoces la forma en la que lo hago Y solamente te estás basando en lo que estás viendo en tres minutos Creo que eso es muy injusto En cualquier cosa Entonces este Adelante De veras No, no, no estoy No te estoy diciendo que me tienes que aceptar Creo que simplemente Estás juzgando muy Demasiado rápido Y bueno Si ya si te ves todo lo que yo hago Y al final dices que de plano está mal Bueno Dar clases tú entonces ¿Sale? Este Y no es como Y dice Alec Villar No le hagas caso a mal los comentarios Mira No es que Me importe Porque pues mira La verdad La neta Persona que te haces llamar wechas Ni siquiera te conozco No si alguna vez en la vida te voy a ver Pero creo que Puedo ayudar un poquito A que entre nosotros Nos tratemos mejor Y esa es una forma de hacerlo ¿Sale? Bueno En fin Entonces Este es la Este si se dan cuenta La escala de 2 Se toca igualito En los dedos Que en la escala de sol Ok Dice Ángel Nick Hola miss Hola Ya me pusiste como 3-4 veces Hola Entonces No sé si lo necesitabas Entonces Vamos a ver Cómo se vería Ok Vamos a ver cómo se vería Vamos a ver cómo se tocaría Voy a ponerlo otra vez así Porque creo que es más fácil Que lo vean desde el Que vean todo el piano Y vamos a voltearlo Veamos Perfecto Sale Espero Esto se entienda bien Entonces estamos en sol Voy a mover esto poquito Ahí está Ya se ve más completo Entonces la escala de sol Se toca igual Nada más es que Quiere ser conscientes De los sostenidos ¿Sale? Entonces la clave La escala de sol Está así Lo interesante Y lo padre Que te ayuda A coordinar Los dedos Es que No se mueven Al mismo tiempo Y es lo mismo Que en la de do Primero se mueve El pulgar De la derecha Y después se mueve El medio De la izquierda Y otra vez Una cosa Que sí debo decir Y regañarme A mí misma No me corté las uñas Y se escuchan Mis uñas Porque lo que tiene que tocar Es la punta Y yo no me las corté Entonces Este mal para mí Ustedes no hagan eso ¿Sale? Porque no los va a dejar Tocar bien Porque cuando yo quiero tocar Miren Chequen aquí Yo quiero tocar Y en vez de que lo que llegue Es mi punta Lo primero que llega Es mi uña Por eso se escucha ¿Ya lo escucharon? Entonces ustedes no hagan eso Eso sí Debo yo corregirlo Y no volverlo a hacer Me disculpo por eso Pero bueno Entonces así es como Se toca la clave Perdón La escala de sol Ahora vamos a hacer La escala de fa Que es muy Perdón Vamos a hacer la escala de fa Que es muy interesante Que aquí ya cambia el patrón ¿Sale? Por lo menos en la mano derecha Dice aquí Uno, dos, tres ¡Ay, madre santa! Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Gracias Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Dice aquí Cuatro, cuatro Cuatro y cuatro Hacia abajo ¿Sale? Y en la mano derecha Que diga La mano izquierda Perdón Están igual Cinco, cuatro, tres, dos Uno, tres, dos, uno ¿Ya vieron? Entonces la mano izquierda No cambia La mano derecha Es la que cambia ¿Sale? Entonces miren Vamos a ver Qué significa eso Y cómo cambiaría La mano derecha Dice que tienes que hacer Cuatro y cuatro Entonces está aquí ¿Cuál es la mano derecha? ¿Qué es lo que tienes que hacer De diferente? Si bemol Todo lo demás Se queda en blanco Excepto Si bemol Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Ya viste? El meñique En esta no se ocupa Voy a hacerlo otra vez Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Tres, dos Uno, tres, dos Uno, cuatro, tres, uno Perdón Lo voy a hacer otra vez Uno, dos, tres, cuatro Cambio Uno, dos, tres, cuatro Tres, dos Uno, cuatro, tres, dos Uno Y con la izquierda Dice que me queda igual Dedo cinco en fa Cinco, cuatro, tres, dos Uno, tres, dos Uno Y me regreso Dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Entonces ahí funciona Ya vieron Es como que te están ayudando A hormar tus dedos Junto con la Este Este Junto con el teclado Perdón Cinco, cuatro, tres, dos Uno, tres, dos Uno Pero la derecha Si es diferente Miren Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Sale? Así lo hacemos igual Uno, dos, tres, cuatro Aquí cambia Y aquí cambia Cambia, cambia Derecha, izquierda Izquierda, derecha Cuando estoy enunciando la mano Es porque la mano va a hacer un cambio Miren Derecha, izquierda Izquierda, derecha ¿Sale? Entonces Esto Como les digo Va a ayudar a que Como que vayas Dividiendo Tus dedos En tareas Por ejemplo En esta Que es la de Fa El meñique De la derecha Descansa Y este Y pues todo esto Por ahí vi que dicen Que como que hay otros Este ¿Cómo se llama? Que hay otros libros Y todo Sí Hay muchísimos libros Hay unos que son muy buenos Otros que este Que son O sea No tan No sé Como que Que podría decir No tan famosos Etcétera Este Pero Ah mira Ya me contestó Dice Hay libros Para que ellos estudien Ah Pues pásamelos Pásamelos Y aquí los vemos Y aquí les enseño Cómo usarlos Porque eso también Pero gracias Gracias por tu comentario Este Estas mismas escalas Que les estoy enseñando Y que se ve Cómo usarlas Este Esta Esa misma numeración O digitación De hecho Esa es la palabra correcta Digitación de los dedos Están En cualquier Libro Que te enseñe Cómo tocar escalas Es la misma Si quieren buscar Estas escalas Este En internet En otro lado Va a ser la misma numeración Porque es la mejor forma En la que los dedos Y la anatomía De la mano Se acomodan En este En la En las teclas En las blancas En las negras Etcétera Pero pues esta es La forma que Espero que les ayude A saber Cómo tocarla Aunque no sepan piano Entonces miren Nada más una última cosa Para que La Lo de los Este Lo de los accidentes O lo de las alteraciones No los voy a agarrar Por sorpresa Las alteraciones Son Los pongo aquí Las alteraciones Son Este Gatito Que se llama Sostenido Y la otra alteración Es este De un gol Que se parece Que parece Como Como una B Está mucho más bonita Que lo que yo le acabo de hacer Pero bueno Estos Lo que hacen Es que alteran Un poquito Las notas ¿Sale? Entonces Si dice que es un Sostenido Ahí Voy a mover esto Ahí está Si dice que es un Sostenido Sostenido Se escribe Con S Esto es importante Porque es Sostenido Con S De Subir ¿A qué me refiero? Subir Medio tono Subir Medio tono De la nota Original Y bemol Bemol Es con B De Bajar Medio tono ¿Sale? Entonces Por ejemplo Si tú sabes Y ya lo hemos repasado Si tú sabes Que Ay Si tú sabes Que esto es Re Gracias Si tú sabes Que esto es Re Te dicen Re sostenido Vas a ir A la nota Siguiente Esto es Re sostenido Pero si te dicen Re bemol Entonces piezas Re Bemol Con B De bajar Medio tono ¿Sale? Las negras Todas las Todas las alteraciones Que se ven ahí Aquí son Tres bemoles Aquí son dos Aquí son dos Sostenidos Allá abajo Son cinco Todas esas Son las negras ¿Ok? Todas son las negras ¿Por qué lo digo eso? Porque por ejemplo Do Tiene sostenido Y do bemol Es esta nota Que realmente Sin natural Si Si existe Si es posible Hacerlo Pero No te preocupes No es normal Que te pidan Do Bemol Que si pasa Si si pasa Pero es muy extraño Por ejemplo Aquí está Mira Esto de aquí Es do bemol Y es como La La última Este La última escala En esta parte En esta En esta página De los bemoles Entonces Aquí de este lado Hay un cierto Número de escalas Y aquí otro Número de escalas Pero esta es la única Que te está pidiendo Que toques Un bemol Que como que Entre comillas No existe O sea Porque realmente Si das cuenta Son cinco Teclas Negras Entonces Si te está pidiendo Cinco bemoles Es que Las vas a ocupar Todas Y aquí Los cinco Sostenidos La ocupan Tienes seis Bemoles Aquí Significa que Una de ellas Es ocupar Una de las Blancas Que están Que están aquí Como que Sin Sin este Sin negrita Pero Debo decirles Que Que aunque se vea Como que Muy aterrador En la partitura Para algunas Personas No estoy diciendo Que para todas Pero para algunas Personas Es incluso Más fácil Tocar escalas Perdón Tocar escalas Cuando hay negras Entre ellas Porque Como que Se siente más fácil Para la natura De la mano Porque pues Tus dedos Tienen diferentes Distancias Tienen diferentes Tamaños Entonces El hecho De que Una Este Como por ejemplo Que el dedo Tres Que está más largo O sea Si los dos Todos están así Pero el dedo Tres está más largo Y los otros Están más arriba Como que Hechos más así Como que al final Están un poquito En parejitos Y eso Para algunas personas Es más cómodo A lo que voy Es que No se dejen intimidar Porque se ven Muchos bemoles O muchos sostenidos Simplemente Inténtenlo Por ejemplo Vamos a hacer Uno con muchos ¿Sale? Vamos a hacer La bemol Que tiene cuatro bemoles Y ahorita Se los voy a enseñar La bemol Está aquí La bemol Tiene cuatro bemoles ¿Ok? Entonces significa Que vamos a ocupar Cuatro de estas Cuatro de cinco Ya vieron Aquí son Una, dos, tres, cuatro, cinco En cada octava Hay cinco negras Entonces vamos a ocupar Cuatro de estas Y ahorita vamos a ver Cuáles ¿Sale? Entonces Si se dan cuenta Aquí dice Para empezar Dice que empiece Con el tres Tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres, dos, uno Tres, dos, uno Cuatro, tres Entonces miren ¿Cuál es el dedo tres? Este Tres Tiene que empezar En la bemol ¿Dónde está la? La Y empiezo aquí Bemol Ahora de allí ¿Cuáles son mis bemoles? La Re Si Y mi Si, mi La y re Por cierto Si todo eso Si todo eso Les causa conflicto O quiere entender Más de teoría musical Más de De cómo se construyen Las escalas Los acordes Los intervalos Las armaduras Y todo ese show Voy a empezar La próxima semana El curso Como el siguiente Cursito de ocho clases Va a ser de teoría musical ¿Sale? Entonces vamos a ver Todas esas cosas Que yo creo que Les pueden ayudar mucho Pero vamos a hacer Esa escala ahorita ¿Sale? Entonces Dice allí Que empiece Tres, cuatro Y luego Uno, dos, tres Uno, dos, tres Se ve No se ve tan difícil Entonces mira Vamos a ver eso Entonces La bemol La Si Uno, dos, tres Uno, dos, tres Lo voy a hacer otra vez Tres, cuatro Y luego dice Uno, dos, tres Uno, dos, tres La bemol Si bemol Re bemol Mi bemol Este no Este no ¿Sale? Este no Voy a hacerlo otra vez Tres, cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y termino Y regreso lo mismo Tres, dos, uno Tres, dos, uno Dos ¿Sale? Dice J de J de Dane Sí, estoy en YouTube Piano con Diana Ahí está Gracias Dice Oye, si ese curso me interesa mucho Es la próxima semana Vamos a empezar la próxima semana Entonces Tres, cuatro Uno, dos Tres Uno, dos Tres Tres, dos Uno Tres, dos Uno Tres, dos Y ahora la mano Izquierda Dice aquí Tres, dos Uno, cuatro Tres, dos Uno Tres, dos Uno, cuatro Tres, dos Uno Estoy yendo hasta acá Porque al final Esto se va a repetir Pero entonces Tres, dos Uno, cuatro Tres, dos Uno, tres Entonces dice aquí Tres, dos Uno Cuatro Tres, dos Uno Lo voy a hacer otra vez Tres, dos Uno, cuatro Tres, dos Uno, tres Uno, dos Tres, cuatro Tres, uno Dos, tres Si se dan cuenta Ya empieza a ver como Ya es como un poquito más interesante la cosa Tres, dos Uno Cuatro Tres Dos Uno Tres Uno, dos Tres, cuatro Uno, dos Y lo que estoy haciendo no es como que ninguna ciencia Ahí están los números ¿Sale? Ahí están Ahí es donde se puede ver Cómo hacerlo Lo voy a hacer completo ya ¿Sale? ¿Qué programa tiene la computadora? Ese es Logic Pro Este, es con el que hago Como canciones y cosas así que Este, yo no soy experta en producción Pero, este Yo sé lo básico para ayudarme a hacer las bases de lo que yo necesito hacer O cuando me piden grabaciones sencillas de piano Entonces miren ¿Cómo sería esto? Ahí está Me equivoqué Voy a hacerlo otra vez ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ok Como dije, o sea, lo estoy haciendo rápido para enseñarles cómo Pero, pues, obviamente ustedes se pueden tomar su tiempo Y hacerlo a su ritmo Aquí hay, este Doce escalas Porque, pues, son doce Son doce teclas O sea, de una octava Si se dan cuenta es como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Y la cinco de arriba Porque esta ya es la misma Do, Do Entonces cuentas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Entonces, las escalas te pueden ayudar a coordinar tus manos Coordinar tus dedos Y aprender a seguir un metrónomo Porque, pues, es uno, 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 uno Y puedes ir muy lento o muy rápido Voy a voltear el celular No se me vayan a marear Y, este Y, pues, bueno Eso es como les digo O sea, obviamente no es todo lo que hay que aprender en música Pero, esto es solamente, creo yo, las bases Para que ustedes puedan saber Qué quieren aprender Cómo quieren tocar Y también, pues, yo siempre les voy a recomendar Siempre, siempre, siempre Y lo he dicho antes Consigan un maestro Si es que pueden O alguien que pueda estar con ustedes O, este O que les pueda corregir cosas Yo les he dado la opción Y lo voy a repetir ahorita Yo les he dado la opción de Graben un video Etiquétenme Y yo Tanto para que los demás aprendan Aquí aprendemos todos Para que los demás aprendan Y para que ustedes también sepan Que están haciendo mal Etiquétenme Y yo los voy a corregir Con todo El amor del mundo Porque, pues La cosa es que Vayamos mejorando, ¿sale? Hay que memorizar o solo leer esas escalas Creo que es bueno memorizarlas Para que Si en algún momento tienes chance No dependas de las De las partituras Pero, pues Tampoco tres treces También le puedes tomar una foto Con tu celular Y las tienes Si es que las necesitas Depende de lo que tú necesites Y digo La verdad, o sea Si no vas a hacer Si no vas a estudiar música En una universidad Las escalas Es como aprenderse La tabla periódica Raramente Las vas a ocupar realmente En la vida real De un músico Pero si te ayudan A mejorar tus dedos Y a mejorar Tu habilidad Como de Como de Mandarles cosas diferentes O que se sienta Que tienen como que Como que vida propia En tu mano Como instrumento Porque realmente Pues tus instrumentos Son tus dedos O sea Esto es lo que ocupas Para tocar Este Déjenme ver Si hay algo en específico Que necesitemos Este Das clases Principiantes No doy clases Este Sorry Este Personalizadas No tengo tiempo Hago varias cosas Y tengo varios Este Proyectos Y no dar clases No puedo Disculpa Este Me pueden enseñar Las escalas menores Vamos a aprender Cómo crearlas Y por qué son así La próxima semana Lunes y martes Empiezan las clases De teoría Pero Este Pero ahorita No las vamos a ver Sale ¿Cómo puedo Coordinar mis manos? Dicen por aquí Este Pues precisamente Lo que acabo de hacer O sea Les di unos ejercicios En la semana pasada O sea Las clases Las dos clases De la semana pasada Les di varios ejercicios Pero las escalas Siempre te van a ayudar Siempre te van a ayudar A este A coordinar tus manos Entonces Eso es Eso es bueno Profe ¿Se debe tocar los ejercicios Mirando el libro O memorizando? Este Las escalas Creo que es bueno Que estés viendo Más el teclado Que la partitura Pero las partituras Como del libro Como los ejercicios Las cancioncitas Es mejor leer Que memorizar Pero las escalas Creo que La El propósito Es que aprendas A moverte en el piano Entonces Es mejor que veas el piano Que en vez de que veas La partitura Si es que son las escalas Este Sí Eso creo que Espero que ayude Ah Veamos ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Este Ay Perdón Mi carota El libro se llama Michael Aron PDF Piano Busca esto en internet Está gratis Está gratis en internet Hay varios lugares Que lo ponen Este Y la verdad De veras A mi me dio mucho Encontrarlo gratis Porque es el libro Que a mi más me gusta Como dije Lo es el más colorido No es el más llamativo Y hay otros que son muy buenos También O sea No estoy diciendo Que es el mejor de todos Pero a mi me gusta mucho Este Y ahora me gusta más Porque pues está gratis ¿Verdad? O sea No le tengo que hacer Gastar a nadie Para que lo tenga Lo cual se me hace muy padre Este Eh Sí Desde que ahora Empiezan las clases Y que días Lunes y martes Cita de la noche Era de la Ciudad de México Esta semana Ya lo había anunciado Ya lo había anunciado Que solamente hay clase Hoy Mañana no va a haber Porque ya terminamos El cursito Y también porque Esta semana Mario Mi esposo Está de vacaciones Entonces vamos a salir Este O sea Aquí a la vuelta No crean Así como que Oiga la gran cosa Pero pues si queremos Este Ir a visitar unos amigos Y así Entonces pues Etcétera Este Ok Veamos Cómo puedo ver Tus clases de piano Ay Cómo puedo ver Tus clases de piano Anteriores Están en mi canal De YouTube En Piano con Diana Sale Si buscas Piano con Diana En YouTube Ahí están Este Y este De hecho por cierto Les quiero pedir Así un favor enorme Si se puede No solo para que Ustedes les ayude Sino si pueden Dejar ahí corriendo Mis clases Y mi canal Me ayudaría muchísimo Porque estoy a punto A punto A punto De ser Este Capaz de monetizar En YouTube Y este Y pues me gustaría La verdad Porque Pues todo esto Yo lo hago gratis Y a ustedes No les quiero cobrar nada Pero pues Como estoy Acá en Estados Unidos Solo como dependiente Pues mi esposo Es el único Que puede trabajar Entonces este Este Si me pueden ayudar Así como a ponerle Click A la que ustedes quieran Y el resto Nada más Dejenlas correr Que mal Hace por pedir esto Pero no De veras Este Me ayudaría bastante Porque Porque me gustaría Que Que ya pudiera correr Porque Este Esto Claro que siento Que tiene mucha repercusión Y siento que ayuda mucho Pero Y Y Y se cuentan Como las Las horas Que pasaron En el último año Si no lo hago Estas dos semanas Voy a perder Muchas muchas horas Que yo ya había tenido Entonces Por eso Este Si este Soy chill pulido Si estoy como Diano Piano con Diana Este Así es que Si por favor Este Se los agradecería Muchísimo Gracias Este Por Por entender Y apoyarme Porque Pues es lo único Que puedo hacer La verdad Veamos Este Dice Hola ¿Por qué no me puedo conectar? No sé si te refieres a esta Pero todas las clases De veras Todas las clases Están En YouTube La de hoy La voy a subir mañana Porque TikTok Tarda todo un día Para cargar El en vivo Que se acaba de hacer Entonces Eso pasa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí Dice ¿Mañana hay clases? No Mañana no hay clases Solo esta semana ¿Ok? Ya lo comenté Sí Sí Esteban Mañana subo esta clase Entonces Fa bemol También existe Claro Difíciles a veces Pero este es Fa sostenido Entonces Fa bemol Mi bemol Mi sostenido Si bemol Si sostenido Do sostenido Do bemol Entonces Sí O sea Sí existen Me río Porque hay gente Que realmente Me ha dicho Es que no existen Es que no tiene sentido Y es como No, sí tiene sentido Pero bueno En fin Sí existen Sí se ocupan Pero O sea Yo he ocupado Ese tipo de cosas Las he ocupado Yo creo que Ponle tú De 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 10 canciones La he ocupado En Bueno De 20 canciones La he ocupado En una Más bien O sea De veras Es muy poquito Es muy 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 poquito Entonces Dice Tengo una partitura De clarinete ¿Lo puedo usar Para piano? O son muy diferentes Las notas Sí son diferentes Fíjate O sea Las notas Son iguales Pero Los clarinetes Por el sonido Que tienen Están afinados De otra forma ¿A qué me refiero? Que Un clarinete Dependiendo Por ejemplo Si es un clarinete En Si bemol ¿Sale? Si es un clarinete En si bemol Significa Que lo que tú Escuchas Como do En el clarinete Se escucha Como si bemol Entonces Realmente Es como Este es Este es O sea En la partitura Del clarinete Se ve si bemol Pero se escucha Diferente No sé si tiene sentido Pero Esto se llama Transposición Y hay muchos Este Hay muchos Este Instrumentos Que son así Los instrumentos Así como No sé si han visto Que dice Clarinete en si bemol O trompeta En si bemol También O clarinete en mi bemol O saxofón En la No sé qué Cosas así Significa que Por ejemplo De clarinete en mi bemol Significa que su Que su do Suena como mi bemol Y entonces Todo se tiene que recorrer Se va a escuchar igual Tus partituras Se van a escuchar O sea No se va a escuchar Distorsionadas Las melodías O tú solo O lo que sea Que estés tocando Pero Cuando tú toques Tu clarinete Y alguien toque el piano Se va a escuchar Súper raro Este Porque no se va a escuchar Igual Es muy Es muy interesante Y es padre Este Pero es muy complicado Me expresé cuando uno está Escribiendo para orquesta Madre santísima Si no te acuerdas de eso Es un show Es muy chistoso Pero el mismo programa te ayuda Eso se los puedo mostrar después Si gustan Este Yo quiero que mi hija de 13 años Aprenda En YouTube De hecho Y con esto voy a terminar Porque creo que ya tomé mucho tiempo Pero En YouTube de hecho Este Les voy a enseñar mi canal Para que vean Este A qué me refiero Este Empecé a hacer estos cursos En TikTok Porque Pues mucha gente me estaba pidiendo clases Mucha 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 Y el año pasado Por lo mismo Yo empecé Un este Un curso de piano Que lo superedité Y lo Y planeé Todo Mi nombre es De Angulo Quiero que sepas Que conmigo Vas a Es ese Perdón Este Lo planeé Y lo edité Y hice como que un Como Como se podría decir Como un Un método Personal De como enseñar piano Pero Fue muy pesado De veras Fue muy muy complicado Seguir En parte fue porque me casé Y en parte es porque fue O sea La verdad Me 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 maté Haciéndolo Pero está Está en Está en internet Entonces Miren Lo que está Está aquí Si te vas Aquí a mi canal Aquí hay varios O sea Los en vivos Están acá arriba Y están todos Está todo Este Bien Arregladito En mis En mis listas de reproducción Aquí está Clases de piano Este en vivo Y como leer música O sea Estos están bien Y hay otro Aquí Que se llama Curso para principiantes Estas son 13 clases Son 13 en vivo Respondiendo preguntas Y las demás Es clase por clase Que se necesita hacer Para empezar a leer También ocupo el curso De Michael Aron allí Y aquí les enseño A leer Que diga A usar acordes Y varias cosas Y este curso La verdad Creo que está bien hecho Honestamente Pues sí Sí me atrevo A recomendarlo Y hay gente Que me dice Que lo ve con sus hijos Entonces pues yo Espero que eso Este te ayude Y eso Este Eso sea De valor Silvia Lorena Este dice Que como encuentras Lo demás Simplemente ve Ve a mi canal O sea Piano con Diana Aquí hay una Una cosa que dice Busca mi música Si buscas Diana En cualquier plataforma Vas a encontrar Canciones que yo he hecho O que he puesto Etcétera Si les gustaría buscarlo Y conocer lo que estoy haciendo De mi música Este Pero está aquí Si te vas a playlist O listas de reproducción La Esto se ve Porque esto es mi canal Pero esto no lo ven ustedes La primerita Lista de reproducciones Clases de piano La segunda Es como leer Música en vivo Este Y los demás Son como Reels Que O tiktoks Que he subido aquí Curso de piano Para principiantes Y también tengo De hecho tengo varios videos De historia de la música Que eso fue lo primero Que empecé a hacer Pero no lo continué Y algunos de esos Este Son cursos Son videos En inglés Otros son en español Porque estaba yo Tan perdida No sabía qué hacer Entonces hice de todo En lo que En lo que sabía Entonces La verdad Haber subido Desde el principio Me podía enseñar Pero Pero pues Qué les digo Este Como sea Aprendí mucho Aprendí mucho De edición de video Y es otra cosa Que me gusta bastante Pero bueno Este Voy a responder Una pregunta más Y ya me voy Porque ya es tarde Creí que ya Iba a terminar Dice Este ¿Cómo tocas Obras de piano En teclado de cinco octavas? El mío es de cinco octavas Fíjate Es Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo Creo que lo Lo más importante Te diría yo Es que Este Tienes que Sacrificar Algunas De las Notas más bajas Porque lo que Las grandes piezas Hacen Obras de piano Muy intensas Que no todas Pero muchas Obras de piano Muy intensas Lo que hacen Es que quieren Que suene muy fuerte Y la forma De hacerlo Es tocar De la octava Siguiente O sea De las cinco octavas La que seguiría Hacia abajo Es a la que tocaría Y si no está Pues uno tiene que acoplarse Entonces creo que sería Tal vez sacrificar un poquito Esa Esa última octava O esas notas de abajo Pero fuera de eso Creo que Eso Eso podría servirte Voy a contestar una más No más Porque creo que es importante Quiero aprender ¿Con órgano se puede? Sí se puede Sí se puede A veces Hay gente que le dice Órgano a un teclado Y no es lo mismo Si te refieres Órgano que tienes Como que varias Tiras de teclas Sí O sea como que Una tira hasta abajo Una en medio Y una arriba O algo así Eso sí es un órgano Este Y sí se puede Porque las teclas Son iguales Las teclas Se acomodan igual Son Muchas blancas Varias negras Hay octavas De do a do Y siete blancas Y cinco negras Arriba Etcétera Todo eso es igual Entonces espero Espero eso sea Eso sea Este Suficiente Dice Toca un cachito De para Elisa No sé por qué Siempre me la piden La voy a tocar Adelante La voy a tocar Sin problema Pero Este Me da Me da ternura Que Este Que siempre me la piden Este Pero no me molesta De veras No me molesta No me molesta No me molesta No me molesta